El tiempo de solidarizarse llegó para la actriz Eisa González quien decidió salir en defensa de Yalicha Aparicio frente al ataque que recibió la estrella de la película Roma cuando Sergio Goyri la tachó de pinche India. La actriz Eisa González impresionó a los fans cuando defendió a capa y espada a Yalicha Aparicio, mandando un contundente mensaje sobre las lamentables críticas que emitió el actor mientras se encontraba en una comida con amigos. Para la actriz Eisa González el conflicto que perdura en el mundo es que la sociedad se acostumbró a decir lo que piensa sin filtros, por lo tanto, en ocasiones se tiende a ser lastimoso con las demás personas y más cuando se trata de los famosos. Eisa González comentó que debido a que el mundo cuenta con Internet piensa que está en su derecho a emitir opiniones y considerarlas como algo sumamente valioso a pesar de que se incurra en una falta de respeto. La actriz Eisa González explicó que las críticas destructivas son inadmisibles y los orígenes no hacen débiles o menos valiosas a las personas. De acuerdo con Eisa González la opinión sobre los demás y sus triunfos pueden trascender, ya que nunca se podrá hablar acerca del camino que tome el otro, por lo que invitó a los cibernautas a guiarse por la paz. Eisa González exhortó a mirar cómo los pasos pequeños o grandes se hacen camino al andar con el propósito de aprender de los logros de los demás para salir adelante y no sentirse menos, debido a que el éxito de algunos no minimiza al propio. Recordemos que el odio hacia Yalicha Aparicio tomó mayores dimensiones cuando el actor Sergio Goyri fue captado en compañía de más famosos criticando la nominación de la estrella a los premios Oscar, lo que generó el repudio de los usuarios. Fotografía, Instagram y Hola. Con información de Excelsior, Mundo Hispánico y Hola anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.